Oígame compay, no ven el camino por coger la vereda También hoy con bocorillo, el pollo que tiene al lado, te hace yo perder el trillo Oígame compay, no ven el camino por coger la vereda Oígame compay, no ven el camino por coger la vereda Ay, pero yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trojada Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trojada Compay, yo no dejo el trillo para meterme en cañada Oígame compay, no ven el camino por coger la vereda Oígame compay, no ven el camino por coger la vereda Pero estábamos comentando, porque ha abandonado Andrea Estábamos comentando, porque ha abandonado Andrea Compadre, usted está cambiando de camino por vereda Oígame compay, no ven el camino por coger la vereda Oígame compay, no ven el camino por coger la vereda Pero mire compadrito, un viejo dado a la pobre heraldina Para meterte con Dorotea Oígame compay, no ven el camino por coger la vereda Oígame compay, no ven el camino por coger la vereda Oígame compay, no ven el camino por coger la vereda No abre de tu marido, mujer No ven el camino por coger la vereda Oígame compay, no ven el camino por coger la vereda Oígame compay, no ven el camino por coger la vereda Oígame compay, no ven el camino por coger la vereda Oígame compay, no ven el camino por coger la vereda Oígame compay, no ven el camino por coger la vereda Oígame compay, no ven el camino por coger la vereda Oígame compay, no ven el camino por coger la vereda Oígame compay, no ven el camino por coger la vereda Oígame compay, no ven el camino por coger la vereda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!